Y un misil iluminó esta madrugada el cielo de Arizona. La estela fue visible en toda el área metropolitana de Phoenix y en otras ciudades, generando preocupación entre algunos que no sabían que sucedía. Se trató del cohete Juno, que era seguido por un interceptor de misiles. Este tipo de lanzamientos es raro, ocurre una vez cada dos años, y por su complejidad requiere mucha preparación. Cami Montoya, del campo de prueba de misiles White Sands de Nuevo México, dijo que la prueba fue un éxito y que no representa peligro para la población civil. Rebeca Pérez Arocho, CNN Atlanta.